La cumbia es Santo Domingo para bailar y gozar, cumbia es Santo Domingo La cumbia es Santo Domingo Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena Vamos a bailar con los ricos de la quena La cumbia es Santo Domingo Oye que sabor, sabroso Ya tengo el famoso chino Donde andaba el chino Dicen para los ricos de la quena Salud El chino de los ricos de la quena El chino de los ricos de la quena Amigos de la quena Amigos de los ricos de la quena